Hola, aquí en Viva el 22. Exactamente, y está con nosotros los Zumaia, que la vimos hace un ratito, pero ahora viene vestida diferente y lista para cantar. Ah, ya está malísima. Pero platíqueme un poquito entonces, de la cantada, eso mucha gente no lo sabe, o a los que no lo saben, y a los que saben, pues ya saben que acá está con nosotros. Bueno, claro que sí, este, como tú lo dijiste, ya estoy cantando, este va a ser mi segundo sencillo que se los voy a presentar ahorita en un ratito, pero ya está sonando en El Salvador, ya abrimos este República Dominicana, entonces nos vamos abriendo todo gracias al afecto del público. ¿Qué tipo de música? Bueno, Tribal es lo mío, pero esta es para los románticos, ¿sabes? Por eso han de vestir así. La red social para que la gente sepa rapidísimo. Mayra, unos nueve Twitter y Facebook.com de Donal, Mayra, página oficial. Muy bien, y vas a estar, justamente hace un ratito estábamos hablando del evento muy importante de Bienestar, que va a ser el 20 de octubre, y es para recaudar fondos para la comunidad, realmente, para ayudar a la comunidad, porque hacen muchos, este, mucha ayuda, proveen, con, este, para ayudar para la SIDA, ayuda psicológica, y la verdad que es algo muy importante. Yo tengo que usar, ¿y qué tal como te sientes en la cantada? No, muy bien, te cuento que es 180 grados, porque sabía que me gustaba cantar, pero no lo hacía nada. Fui así como modelo, y luego, luego te fuiste a... Exacto, con un poco de estudio, ya sabes, un poco de estudio. Cursos de baileza internacionales, estuviste haciendo varias cosas, pero de pronto te salió la música. Siempre, desde chiquita, cantaba en el baño. Ok, para nuestra, un botón, ahora sí, dos antes. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¡Mala con ustedes! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! El fuego del deseo, quiero comerte a besos, acariciar tu piel, viajar tu cuerpo hasta tocar el cielo. Bebiéndote mis ganas de mujer, con solo una mirada, quiero cederte mal. Llenaste mis sentidos y comencé a volar. Estoy desesperada y no comprendo, ¿por qué no me contestas y te amas? Solo te pido que me dejes conquistar tu corazón herido. Después de tanto tiempo siempre, mucho que has sufrido, contarte que me des una señal y me aceptes en tu vida. Hazlo por un gran amor que no te olvida. Si me prometes una noche de la sed, seré la fantasía, seré tu estrada y seré tu amante. El resto de mi vida, atrévete a sentir y a descubrir el sabor de lo prohibido. Hazlo por un corazón que es sagrado. Mirándote a los ojos, te quitaré la ropa. Y sentirás mi cuerpo, temblando de placer, diciéndote mil veces te deseo, mientras te llevo al cielo otra vez. Solo te pido que me dejes conquistar tu corazón herido. Después de tanto tiempo siempre, mucho que has sufrido, contarte que me des una señal y me aceptes en tu vida. Hazlo por un gran amor que no te olvida. Si me prometes una noche de la sed, seré tu fantasía, seré tu estrada y seré tu amante. El resto de mi vida, atrévete a sentir y a descubrir el sabor de lo prohibido. Hazlo por un corazón que es sagrado.